Sí, doctor, ya puede iniciar. Muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con ustedes el segundo grupo del curso de Medicina 1 con una revisión breve, relativamente completa de lo que fue el curso y de lo que vamos a hacer ahora, que es ya completar con los planes de estudio, con los procedimientos diagnósticos y el diseño de alternativas terapéuticas para cada caso en puntual. Este es nuestro hospital, pues, que lo sigo viendo lejos por el tema sanitario de la pandemia, pero esperemos, pues, de que muy pronto nuevamente podamos estar. Si hablamos de super máquinas, yo creo que tenemos acá tres ejemplos importantes, tanto en mar, en aire como en tierra. Un portaaviones de la última generación nuclear de los americanos, el Raptor, uno de los aviones más sofisticados y caros del mundo, y el Fórmula 1, que lamentablemente este año perdió el título, que es una maravilla en la Tierra. Aunque parezca mentira, dentro del Tórax tenemos tres super máquinas, con sus peculiaridades, así como el portaaviones va por el mar, el avión por el aire y el Fórmula 1 por la Tierra. El ventrículo derecho maneja muy bien volumen, pero al igual que un buque, si queremos hacerlo volar por el aire, es imposible. Si al ventrículo derecho le pongo presión, definitivamente claudica en pocos minutos. La aurícula izquierda maneja volumen, pero también tiene que ver con aparición de semiología clínica si sube la presión, aumento de la presión de Tera y Astórica, el ventrículo izquierdo que se transmite desde el aurícula y empiezan los problemas. Y el ventrículo izquierdo que maneja excelentemente presión, pero si le ponemos volumen sobre carga de UAD, volumen claudica, ahí empiezan los problemas. Entonces, cada una de las cavidades, que son super máquinas biológicas que tenemos en el Tórax, tiene una peculiaridad. Volumen del ventrículo derecho, presión volumen del aurícula izquierda y presión del ventrículo izquierdo. Cualquier alteración en el funcionamiento o características estructurales de estas cavidades podemos nosotros documentarlas pues con los signos clínicos semiológicos que revisamos en el curso anterior, con los procedimientos diagnósticos que vamos a ver en este curso y obviamente pues corregir el mal funcionamiento, sea por estrategias clínicas, de intervencionismo o procedimientos quirúrgicos. Este es el corazón funcionando bien en el ciclo cardíaco pues es el conjunto de fenómenos biológicos que tienen que ver con la activación del miocito, la contracción, el movimiento de la sangre, sea de ingreso a los ventrículos durante la diástole o salidas en los grandes vasos durante la sístole. El ciclo cardíaco empieza con un fenómeno bioquímico que probablemente ayer ya se ha hablado algo sobre las arritmias que es un movimiento de iones a través de la membrana del miocito que tiene una secuencia en el tiempo. Los iones básicamente son el sodio, el calcio y el potasio. El fenómeno empieza con el ingreso de sodio y calcio por unos canales que tienen que, unos dependientes de voltaje, otros dependientes de gradiente electroquímica. Una alteración, por ejemplo, en los canales de sodio tiene que ver con uno de los problemas clínicos que son las arritmias que entre otras cosas pueden producir muerte súbita, como un primer uno y último síntoma. En la fase 1 ingresa el cloro, en la fase 2 sale el potasio, ingresa más calcio, en la fase 3 sale el calcio masivamente, acá empieza la relajación del ventrículo, fase 4 ingresa el potasio, sale el sodio, y en la fase 5 ingresa el potasio y nuevamente sale el sodio. La secuencia de este movimiento de iones por los mecanismos que rápidamente hemos descrito, gradiente electroquímico o canales con consumo energético, generan un potencial que es registrable con el galvanómetro que es el electrocardiograma. Desde aquí podemos ya empezar a reconocer alguna estructura. La onda P me dice todo lo que pasa con las aurículas. Cambio estructural o funcional de la aurícula lo pude ver yo en la onda P. El complejo QRS me da información del ventrículo, básicamente su estructura, y la repolarización compuesta por el segmento ST y la onda T nos da información sobre la nutrición del miocardio, básicamente el segmento ST, y las condiciones de trabajo del ventrículo o los ventrículos a través de la onda T. Es decir, sobrecarga de presión, onda T negativa, volumen, onda T positiva, culminada simétrica. Alteraciones en las colaciones iónicas también pueden producir modificaciones en el electro. Alteraciones en la temperatura corporal, como hipotermia, también modifican el electro. Alteraciones a nivel del sistema nervioso central, como hipertensión endocraneada, modifican la repolarización, modifican la duración del intervalo QT. Entonces el electro es una herramienta, no solamente para ver el corazón, sino en otras condiciones clínicas que cuando se hable del electro se van a detallar. Una onda no muy mencionada, porque no se ve habitualmente en la onda U, se ve frecuentemente cuando la frecuencia cardíaca es baja, nos puede salvar de dudas o ayudar a resolver dudas en un escenario complejo como cardiopatía isquémica aguda. El ciclo cardíaco puede definitivamente ser estudiado dependiendo de la secuencia de eventos en el tiempo o dependiendo de la magnitud de potenciales eléctricos o volumen y presiones que se generan en las cavidades durante el mismo. Aquí tenemos la curva de presiones de la aurícula izquierda, la aurícula derecha tiene una curva similar, se sobrepone la curva de presiones del ventrículo y vean ustedes que en un momento se cruza la curva del ventrículo con la de la aurícula y acá ocurre un fenómeno mecánico que es el cierre de la válvula mitral que acústicamente lo reconocemos por el primer ruido. Esto lo mencionamos en las clases de semiología, tanto teoría como práctica. La activación del ventrículo significa que se contrae el músculo, la presión aumenta significativamente y en un momento supera la curva de presiones de la arteria aorta o la arteria pulmonar y se abre la válvula pulmonar si no hay ninguna alteración estructural o funcional, lo que vamos a percibir es una onda de pulso de una adecuada amplitud si el gasto cardíaco es adecuado. La palpación de la onda de pulso, como mencionamos, no se identificaba, las cistos. Terminada la eyección sanguínea, empieza a caer la presión en el ventrículo, cae por debajo de la presión de la aorta o la arteria pulmonar y en ese momento se cierran las válvulas sigmoideas y acústicamente tenemos el segundo ruido. La presión sigue cayendo por debajo de la presión de la aurícula, en este momento la válvula mitral se abre y empieza el llenado del ventrículo izquierdo que si el ritmo es normal, o sea, ritmo sinusal comandado por el nodo sinusal que está en el techo de la aurícula derecha, tenemos dos momentos de llenado. Uno que ocurre por relajación del ventrículo, que esto gasta muchísimo combustible, inclusive más combustible que la sístole. Un momento en que prácticamente hay un mínimo pasaje de sangre porque la presión es muy mínima la diferencia y finalmente si la aurícula se contrae adecuadamente, completa el llenado. Hay escenarios como hipertensión arterial o carropatía isquémica en donde la contracción auricular es el principal contribuyente al llenado diastólico. Si estamos en ese escenario, se produce un sonido especial, que es el cuarto ruido, que nos dice que la aurícula está trabajando más de lo habitual y automáticamente ya vamos sospechando en síndromes clínicos y trastroventricular izquierdo por mencionar uno, enfermedad coronaria por mencionar el más frecuente y más peligroso y habitualmente silente en cuanto a síntomas. Si el ventrículo ya está significativamente dañado y trabaja con demasiado volumen y ya está claudicando, se produce un sonido peculiar en la fase inicial de llenado, en la fase de llenado rápido del trasero ruido. Obviamente esto va relacionado con la palpación de un impulso ventricular izquierdo, expresión de que ya tengo un daño estructural significativo de la función del corazón. Si empezamos a proponer métodos, mecanismos por el cual podemos graficar estos fenómenos, ya no solamente ocultando ruidos o palpando la onda de pulso, definitivamente la ecocardiografía es la técnica de imagen básica que para el diagnóstico inmediato de cualquier tipo de alteración estructural o funcional del corazón. Si graficamos el ciclo cardíaco en este momento, reconocemos los mismos fenómenos de entrecruces de las curvas de expresión de las cavidades y lo que era en un momento triángulo, vamos a poder ver acá que son líneas que se acercan, que se separan, porque en este momento el ventrículo se ha contraído y al contraerse eyecta la sangre y acá es que yo percibo la onda de pulso. Si yo estudio en una línea horizontal el movimiento del ventrículo, voy a ver que el ventrículo se contrae, se engresa la pared, el ventrículo se relaja, se adelgaza la pared. Podemos estudiar el mismo fenómeno detectando el movimiento de la sangre. Y vean ustedes que el estudio Doppler nos da exactamente la misma morfología de los dibujos que he presentado hace unos minutos. El volumen sanguíneo que sale durante la sístole y los dos volúmenes que ingresan durante la diáfrica. Podemos nosotros, mediante mediciones muy sencillas como medir la vía de salida del ventrículo izquierdo, que es esta línea blanca, medir el área del espectro de flujo de las válvulas sismoideas, en base a esta instancia, calcular el área de la vía de salida y multiplicando esta área por el área del espectro de flujo tenemos el volumen que está saliendo en cada latido. Si yo conozco la frecuencia cardíaca, voy a poder calcular el gasto cardíaco que es el volumen que sale en cada unidad de tiempo del corazón. Si ese volumen lo divido entre el área de superficie corporal, tengo la cifra que es el índice cardíaco parámetro fundamental para las estimaciones hemodinámicas en un escenario como el infarto agudo con la clasificación de Forrester, como lo van a mencionar en la clase respectiva. Si hablamos del llenado, tenemos también que reconocer que podemos nosotros calificar con otro mecanismo de imagen que es mezclar el modo M con el doble color y tengo la propagación de flujo que me permite calificar alguna característica como la pendiente del primer espectro que por ecuación matemática me permite estimar si la presión de llenado en el vertículo izquierdo está incrementada y obviamente significa esto que la presión en la aurícula también está incrementada. Otro parámetro podemos nosotros evaluar si dividimos la velocidad E entre la velocidad de propagación de flujo tenemos nosotros si es más de 2.5 la presión de fin de diastole está incrementada. Esto es cualificado. Otro parámetro es el flujo de la vena pulmonar que como verán aquí hay una velocidad sistólica una velocidad diastólica y una onda auricular reversa que coincide con la onda P del electrocardiograma si yo mido la duración de la onda A o onda auricular de flujo diastólico mitral le resto la onda A del reverso pulmonar en cuanto al tiempo si esta onda es más de 30 milisegundos cualifica incremento de presión de llenado ya van dos parámetros. Definitivamente los parámetros numéricos siempre son deseables y para esto tenemos nosotros que presentarles las velocidades de desplazamiento del anillo mitral si focalizan la vista en el anillo mitral hay un movimiento de ascenso y descenso la velocidad con que el anillo mitral sube y baja se registra con el doble tisular que son estos efectos de de flujo con una fórmula que incluye la velocidad estisular la velocidad enitral multiplicada por unas constantes nos puede permitir dar el número de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo o sea ya no voy a decir está elevada porque la velocidad la onda emital entre la propagación de flujo es más de 2.5 está elevada porque la duración de la onda reversa pulmonar es más de 30 milisegundos que la onda de flujo diastólico mitral sino voy a poder decir 18 19 20 25 milímetros de mercurio con la ecuación que incluye la onda de del doble tisular y la onda de del flujo diastólico mitral entonces vemos que ya voy a ir cualificando poco a poco y cuantificando con parámetros numéricos lo que pasa dentro del corazón gasto cardíaco presión de fin de diastro del ventrículo izquierdo del mismo modo se pueden hacer medidas de la presión de la arteria pulmonar y tengo mediciones de tipo hemodinámico aquí para graficar la relación que tenemos que tener en cuenta onda de mitral y onda de tisular para la estimación de la presión de fin de diastro si queremos precisión y tenemos tecnología ya de una forma invasiva podemos tener nosotros con el catéter de flotación o SWAN GANS que es este dispositivo que tiene un sensor de presiones en el extremo distal un lumen distal un sensor de temperatura en el extremo distal un lumen proximal y por el cambio de temperatura del agua helada que se inyecta por el lumen proximal y la temperatura que llega al lumen distal por ecuación matemática podemos nosotros calcular el gasto cardíaco por un método que se llama de termodilusión el sensor de presiones nos va a dar la morfología de las curvas que ya les presentamos en los dibujos del ciclo cardíaco la diferencia es que el catéter me da parámetros numéricos tanto de las cavidades derechas como las cavidades izquierdas el SWAN GANS da presiones de cavidades derechas si yo quiero presiones de cavidades izquierdas tengo que entrar por la arteria femoral y llegar hasta la horta al ventrículo izquierdo o al aurículo izquierdo para tener las presiones numéricas del lado izquierdo pero la presión de enclamamiento o sea el catéter se introduce por una vena central llega a la vena cava superior avanza al aurículo izquierdo avanza al ventrículo perdón al aurículo la derecha al ventrículo derecho sale la arteria pulmonar orientación de las ramas el globito inflado se lo lleva a la sangre llega un momento en que ya no avanza más el globito en ese momento la presión cae y esto es lo que se llama la presión de enclavamiento o presión de cuña o presión capilar pulmonar en todas las referencias bibliográficas hasta la aparición de la pandemia el concepto era que la presión capilar pulmonar era igual a la presión de la aurícula izquierda en diástole y a la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo a raíz de los hallazgos reportados en la fisiopatología de la basculopatía pulmonar por el COVID los parámetros de capilar pulmonar no necesariamente correlacionan en esos pacientes con la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo en este momento hay muchas publicaciones al respecto pero hasta si no es un paciente que ha tenido compromiso pulmonar importante por COVID este concepto sigue siendo vigente hay mucha información reciente a respecto a esta última información que he mencionado entonces pero si estamos en atención primaria obviamente no voy a tener el monitor de presiones porque si 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 ponemos otro tipo de números el catéter de navegación o o o de swan gun cuesta más o menos 500 dólares entonces cada numerito tiene un precio o un un número en billetes el monitor de presiones para poder registrar las curvas y registrar el gasto cardíaco por termodilusión tiene un costo aproximado de 25 mil dólares y la tarjeta que procesa las ecuaciones matemáticas tiene un costo adicional entonces si yo no tengo la tecnología no puedo tener este parámetro numérico pero si recordamos que cuando el capilar pulmonar está elevado el paciente semiológicamente tiene disnia eso si lo puedo preguntar si el paciente con capilar elevado tiene disnia definitivamente en los pulmones voy a tener crepitantes de repente respiración prolongada o tal vez sibilancias en un caso extremo puedo cualificar si el paciente que el número el gasto cardíaco sale bajo menos de 2.4 litros por minuto le palpo la onda de pulso y probablemente la onda de pulso va a estar reducida entonces si vamos a atención primaria tenemos que recordar que la semiología sigue siendo importantísima porque si yo tengo signos en el examen físico la historia clínica ya me dio posibilidades de las causas probables de los signos de examen físico punto importante que tenemos que recordar en todos los días de nuestra práctica clínica diaria con la información básica de historia de examen clínico puedo hacer mi plan básico con un electrocardiograma acá faltó colocar la radiografía de tórax exámenes de laboratorio y uso apropiado de la imagen básica inicial que es la ecocardiografía porque yo de arranque no voy a pedir una una resonancia no voy a pedir una tomografía o un examen nuclear por supuesto que yo sé que la resonancia caracteriza los tejidos pero si no sé lo que voy a caracterizar con la secuencia básica no voy a poder interpretar adecuadamente la información de la resonancia ni tampoco pedir lo que necesito a una técnica determinada de estudio entonces no olvidar que en la entrevista tenemos que demostrar confianza al paciente tenemos que dar seguridad al paciente tenemos que informar al paciente todo lo que se le va a hacer y por qué se le va a hacer sobre todo mucho cuidado con los menores de edad y con las damas porque las las malas interpretaciones están a la orden del día hay que estar pues lo mejor presentado posible nuestro ambiente de trabajo lo mejor ordenado posible y cuando ya tenga alguna idea de lo que está pasando con el paciente que motiva la consulta explicar lo necesario para solucionar su problema o lo necesario para confirmarlo o descartarlo si alguno de estos procesos falla definitivamente nuestro trabajo no va a ser efectivo entonces tener presente que el primer paso ya lo vimos en el curso anterior historia clínica examen físico ahora viene examenes auxiliares el plan de estudio y las estrategias de tratamiento los mecanismos de injuria miocárdica podemos documentarlos por semiología o por imagen una sobrecarga de presión lleva un remuelado concéntrico ejemplo típico de una estendosis aórtica esto ya lo sabíamos la sobrecarga de volumen vean ustedes que produce un remuelado estructural diferente en las cavidades insuficiencia aórtica un daño focalizado en el miocárdio como un infarto produce compromiso estructural muy diferente entonces cualquier técnica de estudio me va a demostrar que el daño es regional puedo tener lamentablemente un daño difuso como una miocardiopatía dilatada luego una miocarditis o la miocardiopatía dilatada familiar que vamos a ver en la última clase de enfermedad miocárdica o una enfermedad rara como una miocardiopatía restrictiva en este caso una amiloidosis en donde el miocardio es infiltrado por una proteína anomala que se produce en el hígado de una forma inusual entonces de los signos clínicos que son muy fácilmente reconocibles como los soplos podemos tener diagnósticos desafiantes como la amiloidosis en donde voy a tener que hacer toda una secuencia de estudios para llegar al diagnóstico este concepto es básico que tenemos subcategorías diríamos fisiopatológicas que llevan al síndrome de insuficiencia cardíaca que es el motivo principal de la cardiología o sea el mal funcionamiento del corazón las condiciones que llevan a un mal funcionamiento del corazón y obviamente a una disminución tanto de la expectativa de vida como la calidad de los pacientes recordar por ejemplo que difusión diastónica va en la mano con dos escenarios muy frecuentes como hipertensión arterial enfermedad coronaria y un signo característico es el cuarto ruido ayer han hablado de arritmias vamos a ver ahora un par de casos de desfibrillación auricular y el impacto que tiene las válvulas la percepción de un soplo cardíaco ya me orienta a este mecanismo y si escucho un tercer ruido o una palpación de un gran impulso articular izquierdo probablemente estemos en un escenario de difusión sistólica avanzada entonces signos muy puntuales me pueden orientar al mecanismo fisiopatológico o etiológico del problema por el cual el corazón del paciente no funciona adecuadamente desde la ectoscopía podemos tener idea de cómo está el paciente este paciente está en insuficiencia cardíaca esta paciente también está en insuficiencia cardíaca es muy diferente y este paciente también está en insuficiencia cardíaca si yo le pregunto cómo es posible que paciente A, B o C son ectoscópicamente diferentes porque están en falla cardíaca los tres uno está en falla cardíaca izquierda hipertensión menocapilar pulmonar produce disnia acá han dibujado los tirajes escenario dos hipertensión arterial pulmonar severa probablemente por una estenosis mitral genera hipertensión menosa sistémica y vemos acá los signos de hipertensión menosa sistémica yugular incurgital acá han dibujado la silueta del hígado en línea punteada los edemas generalizados y si al paciente lo secamos le sacamos todo el agua acumulada probablemente quede caquéptico porque estamos en un estadio muy avanzado de enfermedad cardíaca de allí que cuando hablamos de falla cardíaca hay estadio A, B, C o D este paciente probablemente esté en un estadio D seguimos avanzando entonces si tratamos de reconocer algo que es muy importante en la detección de patología cardíaca que es la ocultación y un escenario importante como las lesiones valvulares recordemos que el examen físico empieza con la palpación por supuesto que ya es el anamnesis examinar siempre por el lado derecho recordarle que la palma de la mano está sobre el ventrículo izquierdo los dedos sobre el ventrículo derecho en las damas levantar la glándula porque si no no vamos a palpar adecuadamente la parrilla costal y si hay o no hay impulsos las áreas ocultatorias de área órtica área pulmonar área tricuspide área mitral pero que hay escenarios como la dilatación del corazón que pueden modificar topográficamente la posición de las áreas ocultatorias en él y tener muy presente que la palpación es una herramienta fundamental para reconocer cambios en el tamaño del corazón la percusión de la matriz cardíaca también y en base a esta información ubicar la posición teórica de las áreas ocultatorias y no tener confusiones con la identificación de los soplos cardíacos es un desafío reconocer los tipos de soplos y acá les recuerdo la estrategia que planteamos en el curso de semiología que es ocultar tomando la onda de pulso porque eso nos permite identificar la sístole un escenario estenosis aórtica coincide con la onda de pulso la turbulencia de sangre que produce un soplo sistólico y activo en creciendo y creciendo rasposo áspero la insuficiencia mitral produce un fenómeno acústico también en la sístole pero las características de presiones la magnitud de presiones hace que el soplo sea en toda la sístole desde que empieza la contracción isolumétrica la presión del ventrículo supera la de la aurícula dura más tiempo que el soplo aórtico por eso este soplo es holocistólico y este soplo es mesocistólico un escenario muy diferente en la estenosis mitral el problema acá es en la fase de llenado entonces obviamente el soplo no va a coincidir con la onda de pulso ¿por qué? porque es el diástole si estamos al ritmo sinusal voy a tener refuerzo presistólico un escenario pues totalmente diferente insuficiencia aórtica es también en diástole pero el sonido es totalmente diferente es un soplo indecrescendo tampoco coincide con la onda de pulso entonces la estrategia de ocultar tomando el pulso es completamente válida la morfología de de los tipos de soplo también y los sonidos también son completamente diferentes lo cual nos permite pues aproximarnos ya a un diagnóstico tener en mente que las enfermedades que se originan en las cavidades izquierdas generan vasculopatía pulmonar hipertensión pulmonar vamos a ver en la siguiente clase hipertensión pulmonar hay cinco tipos el segundo tipo hipertensión pulmonar tipo 2 es originado por patología de cavidades izquierdas la detección es la ocultación minuciosa del foco pulmonar y el foco tricuspidio en búsqueda de un soplo de insuficiencia de la tricuspidia o un segundo ruido pulmonar muy fuerte o un soplo diastrólico pulmonar nos dicen que lamentablemente hay hipertensión pulmonar por supuesto que la palpación ya me mostró también un impulso articular de hecho si vamos a otra técnica diagnóstica muy útil que hicimos alguna referencia en el curso anterior y se va a reforzar en este curso un escenario un corazón normal pulmones normales a pesar de que es un paciente en emergencia observen que la forma es diferente en este caso crecimiento de ventrículo derecho y en el pulmón veo muchos vasos patrón típico de hiperflujo pulmonar patologías que ocasionan esto en los cortocircuitos escenario de cardiopatía congénita muy diferente la imagen que vemos acá esta es una hipertensión veno capilar de grado severo acá tenemos un edema alveolar por elevada presión en la aurícula izquierda en el ventrículo izquierdo que lleva pues a un edema alveolar característica de el severo compromiso funcional de cavidades izquierda un cuarto tipo de patrón radiológico ausencia de flujo característico de hipertensión pulmonar y obviamente tengo que reconocer ventrículo derecho crecido auricular hecha crecida arteria pulmonar ramas de arteria pulmonar y ausencia de flujo en los pulmones un tercer dato el primero es la forma de la sombra cardíaca el segundo las características del pulmón y el tercero el parénquima que está o los tejidos blandos que están fuera de las costillas me dan idea si el paciente está en el en el tipo C que pusimos en los dibujos del NETER paciente cacéptico porque la falla cardíaca avanzada produce activación de cascadas tumorales que producen hipercatabolismo y el paciente acaba cacéptico entonces si voy sumando sonidos cardíacos historia clínica hallazgos de electrocardiograma hallazgos de radiografía me voy aproximando poco a poco a una posible presunción de agnóstico si hablamos algo de remodelado estructural es importante saber que dependiendo la noxa que afecte al corazón sobrecarga de presión sobrecarga de volumen infiltración miocárdica o necrosis miocárdica voy a tener un aspecto muy diferente de los miocitos hay respuestas a estímulos fisiológicos como el corazón de atleta pero los estímulos patológicos producen modificaciones patológicas que definitivamente en síntomas en signos y en hallazgos en procedimientos son totalmente diferentes un remodelado concéntrico no es igual que un remodelado excéntrico y la detección en auscultación palpación es totalmente diferente tener presente hablando de fisiopatología básica que independientemente del tipo de lesión una estenosis aórtica una insuficiencia mitral una estenosis mitral una insuficiencia aórtica un infarto o miocardio etcétera etcétera vamos a tener una cavidad que sufre el impacto hemodinámico de la lesión esta cavidad tiene que asumir el manejo del impacto fisiopatológico y o manejar más volumen o manejar más presión y al igual que el presupuesto de una familia que tiene límites aparece en retos desafíos se reajuste el presupuesto porque hay un momento en que el presupuesto ya no da claudica y empiezan a aparecer los problemas ya manda el banco a veces reacciones inadecuadas en la casa una serie de inconvenientes que si transformamos esto al corazón es aparición de síntomas secundarios a claudicación de las cavidades en como consecuencia de las sobrecargas si hablamos de patología de cavidades izquierdas el mecanismo inicial siempre es cuando se eleva la presión diastónica final del ventrículo izquierdo aquí insuficiencia mitral insuficiencia aórtica estenosis aórtica cardiopatía isquémica que afectan a nivel primariamente el funcionamiento del ventrículo izquierdo esta elevada presión diastónica se puede transmitir se transmite lamentablemente esa es la aurícula y la aurícula eleva su presión lamentablemente pero hay un escenario como la estenosis mitral en donde el problema empieza de la aurícula hacia atrás pero igual estamos con cavidad izquierda la consecuencia de la elevación de las presiones en cavidades izquierdas es la elevación de la presión capilar pulmonar auscultatoriamente presencia de crepitantes numéricamente elevación de la presión del capilar pulmonar radiológicamente edema intersticial o edema violar como se muestra en esta radiografía si escucho crepitantes sibilantes inspiración prolongada si la elevación del capilar pulmonar es sostenida en el tiempo desafortunadamente activa cascadas que van a producir un remodelado vascular pulmonar como lo vamos a ver en la siguiente clase que van a llevar a una elevación de la presión de la arteria pulmonar así como hablamos de super máquinas al inicio acá aparece una condición que la super máquina del ventrículo derecho que maneja volumen pues extraordinariamente bien no puede manejar presión y al claudicar el ventrículo derecho aparece la semiología de hipertensión venosa sistémica que ocultatoriamente vamos a percibir pues como ya mencioné con el soplo tricupidio el soplo diastólico pulmonar o el segundo río pulmonar reforzado y si le quiero poner imagen radiográfica el pulmón sin sangre porque la sangre está estancada en el lecho venoso sistémico no llega al capilar pulmonar recordar y tener presente que cuando aparece la hipertensión pulmonar hay una suerte de pseudomejoría de la congestión pulmonar y el paciente mejora y el paciente a veces va contento doctor ya no me falta el aire duermo con una sola almohada hasta estoy subiendo de peso y es que está siempre edema mucho cuidado un paciente que tenía semiología ocultatoria florida de patología izquierda síntomas floridos de patología izquierda acude con una pseudomejoría no es mejoría es que ya empeoró porque ya avanzó la enfermedad al circuito menor y si hacemos un esfuerzo diagnóstico vamos a encontrar los hallazgos que vemos en este lado de la diapositiva tener presente que no solamente es el término de la ocultación mecánica la apagación de síntomas sino que hay una serie de cascadas bioquímicas neuromorales que producen difusión del endotelio que producen alteraciones en la inmunidad celular que producen depósitos de cálcio en las válvulas pero si vamos al miocardio el miocardio sometido a un estrés hemodinámico modifica el miocito para generar más presión o enloga el miocito para mejorar la capacidad de manejar el volumen pero llegó un momento que la sobreactivación de las cascadas sistema reina de geotensina tono simpático arginina vasopresina endotelina alteración en el ocio nítico aumento de las de las especies reactivas de oxígeno producen necrosis de miocito y poco a poco se va reemplazando por fibroblasto y posteriormente tejido fibroso no es igual una estrategia terapéutica cuando soluciono la condición mecánica cuando solamente tengo miocito modificado a cuando ya no tengo miocito se ve primeramente tejido fibroso entonces si yo no tengo presente que en el tiempo voy a tener daño estructural del miocardio lamentablemente me voy a demorar en ofrecer un tratamiento definitivo no voy a establecer un pronóstico adecuado si el paciente llega tarde porque a veces no es que no ofrezcamos el tratamiento cuando debe ser sino que el paciente llega cuando ya está en un estadio avanzado el conocimiento actual hace de que conozcamos nosotros la mayoría de cascadas involucradas en el daño del miocito secundario a las noxas crisopatológicas sobrecarga de presión de volumen pérdida de miocitos etc. y el conocimiento de que hay alteración de la cascada de aldosterona del sistema reina de angiotensina del tono adrenérgico del sistema de los petreos naturéticos o de la cascada del neprilecín nos permite modular estas cascadas como blancos terapéuticos acá los principales donde ya hay comercialmente medicamentos disponibles y tener presente que si yo voy a manejar el síndrome de insuficiencia cardíaca actualmente el tratamiento está basado en estas activaciones neuroendocrinas que ocurren en insuficiencia cardíaca es una referencia a una de las más recientes que hay de febrero del año pasado entonces tener presente que si el tratamiento es farmacológico de falla cardíaca es multifármaco no es un solo medicamento y tenemos que si me he ganado la confianza del paciente y le indico cinco medicamentos el paciente va a cumplir si hablamos de algunas drogas utilizadas en la clase de falla cardíaca probablemente les van a hablar de las cuatro patas de la mesa la mesa tiene cuatro patas una pata es el sistema de biotecina hay que modularlo la segunda pata es el sistema adrenérgico hay que modularlo la tercera pata son la aldosterona hay que modularla y la cuarta pata recientemente propuesta son los lo que va a el contraportador de sodio glucosa a nivel renal medicamentos propuestos inicialmente para diabetes con el concepto de seguridad cardiovascular hoy en día hay evidencia contundente que no solamente son seguros a nivel cardiovascular sino que mejoran estructural y funcionalmente el corazón y el riñón hasta donde cesárea hoy en día si hablamos del sistema renal de biotecina en los terona primero los inibios de seca posteriormente los bloqueó el receptor de biotecina y el grupo más reciente son los ARNI que bloquean el receptor de biotecina y estimulan la cascada del neprilecine que induce en la turesis entonces hay que tener también un sustento bioquímico entre endocrinos cuando planteamos las conductas terapéuticas muy bien voy a hacer acá una pausa porque me tengo que conectar con el ministerio un minuto ese es el problema de la de la virtualidad que tenemos que estar en conexión con el ministerio voy a registrar primero la asistencia muy bien ahora vamos a entrar en línea con el ministerio si escuchan un sonido como una música es que hay una consulta tendríamos que con el ministerio el ministerio Gracias. 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 Gracias.